Pablo, bienvenido a los micrófonos de Mimillos.com. Sensaciones de esta pretemporada. Bueno, pues creo que se hicieron buenos partidos y el equipo viene de menos a más. Ya estamos preparados para empezar el torneo y ojalá empezarlo con el pie derecho, ¿verdad? ¿Qué opina de la elección de Luciano Espino? Pues lamentable porque sabemos lo que nos puede aportar Luciano, pero también hay jugadores de mucha calidad que pueden sustituirlo. Vamos a esperar que se recupere pronto y que no sea nada grave, que no sea muchos días. El equipo tiene una cuota de jugadores, una buena cuota de jugadores costarricenses. ¿Le han venido a aportar al fútbol colombiano? ¿Opiñones al respecto? Que eso es bueno porque creo que si uno le abre puertas también a compatriotas. Sabemos que la liga colombiana es buena, es bien vista a nivel nacional, costarricense. Y eso, hacer buenos partidos, dejar buenas sensaciones, ayuda a los compañeros de allá que puedan venir acá también. Viste la última. De cara al inicio del torneo, ¿cómo siente la línea de defensión? Bien, cada vez mejor. Ya hemos visto que así los que entran titulares, los que lleguen de cambio, llegan a aportar y llegan a hacer las cosas bien y eso es muy importante.